Para estar bien informados, nosotros estamos listos para darles la mejor información de lo que está pasando con nuestros amigos de la música mexicana o el regional mexicano. Así es. El día a día del regional mexicano. ¡El padre, compadritos y comadritas! Oigan, y nosotros nos vamos con toda la información que tenemos para ustedes. ¡Qué News Banda Max! Lunes a viernes, 15 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Emma, el colchón para los que aman sus diferencias y dormir mejor juntos. Emma Mórate este febrero. Hasta 65% de descuento. Emacolchón.com.mx Dicen que todas las familias felices se parecen. Un segundo y medio. Digo, lo cambio todo. Ana. Un placer. Estoy enamorada de él. ¡Feliz aniversario! Del odio al amor. Un viaje a la playa. Ah, pero también vas tú. Solo hay 20 años. Tú hiciste algo. Sí, me tienes que echar la culpa a mí. Es una costumbre. Adrián Uribe contra Consuelo Duvalen. Infelices para siempre. Solo en cines. Gaby es una reina experimentada y directa. ¿Qué tal, mis reinas hermosas? ¿No les gustaría estar como en un barecito, echándose unos drinks y platicando con unas amigas súper a gusto sobre el regional? ¿En un podcast 100% femenino? A mí, sí. Noche de reinas. Jueves, 19 horas, por Bandamax y tu plataforma de audio favorita. Las tardes son para pasarlas de buenas. ¡Ey, gente bonita! Con la mejor información. ¿Viste que Pepe Aguilar fue corista de Ángela en uno de sus conciertos en Mérida? Entretenimiento. Hoy la cosa es diferente pa' que sepa. Buen humor. Huertos en el cábalo. Apache. Y el toque de casa. Lo mejor del regional. En Bandamax. Somos música. Somos familia. Su música es puro sentimiento. Te ilusionaste. Enamórate de Dios consagrados de Bandamax. Sábados y domingos, 20.45 horas. En Bandamax, somos música. Somos familia.